Le cambié a teclado y ratón porque el mando se rayaba muchísimo. A ver, ¿todo el mundo está bien? Recapitulación. Había aparecido un dinosaurio en el pueblo anoche porque el profesor ese loco de la estación que le dio la cámara fotográfica que hacía fotos que se convertían en dibujos, según él ha hecho una máquina del tiempo y ha traído un dinosaurio. A ver, ¿todo el mundo está bien? Están todos muertos. Mira, ahí está el dinosaurio, un cuello y largo. Es jueves y es hora del desayuno. Que lo que decía, que la movida también es... De algún modo todos han podido recuperar la karma. Que también se han... Lo diré. Ya no sé qué estaba diciendo, ahora he perdido el hilo. Pajaritos. Ah, ya me acuerdo. Que en el cuento que dice la primera noche habla de un branquiosaurio, que es un cuello y largo, que ayudan a otro bicho y entonces le ponen como florecitas en las patas. Por eso se llevan bien. Ah, ¿ves? El tema del cuento. Es que ahí hay algo. ¿Qué nombre le pondrías a este dinosaurio? ¿Qué le llamas? Dama locada 23, careto o braquión. Dama locada 23. Como un nombre de chat de apuestas de madrugada, ¿no? Los dinosaurios son más tranquilos de lo que pensaba. Los dinosaurios son más tranquilos de lo que pensaba. ¿Cómo es posible que jueguen con los pajaritos? En este tablón. Que sí. ¿No tengo un salmón? Sí. Shinchan, esperamos todavía más de ti. ¿No tengo un salmón japonés? Juraría que lo había... Tengo... Ah, tengo sí. Ah, pero es salmón ko. Y es salmón japonés. No es el mismo. No va a funcionar. El profesor estaba muy enfadado porque los habitantes del pueblo ya no temían a los dinosaurios. Más solo, ¿eh? Yo ahora mismo no estoy tocando nada. Hakuno Secret Lab. Muy discreto. Y si no su que pudo ver como el profesor realizaba una extraña danza ritual. Esta danza servía para manejar la máquina del tiempo y hacer venir a los dinosaurios. Al presente. ¿Pero dáptilo? No sé. No sé mucho de dinosaurios. Teníamos que comprar pero no tenemos dinero. ¿Qué pasa? ¡Ha abierto el camino! Ya, ya, ya. Nos hemos dado cuenta. La no nene y el no kasama del dinosaurio. En serio. Hay dos putos dinosaurios. ¿Ya has ido a ver el río de los ranúnculos acuáticos? Son flores que florecen dentro del agua. Son muy bonitas. Muy bien. Pero este es el laboratorio. Entonces no podemos ir al... Al teleférico. ¿Dónde es el teleférico? Es como más para la derecha. Pero no... Ah, mierda. Ya me he quedado sin comida. O sea, me he quedado... Me he cansado. No sé qué cuento es. Ninguno de los otros dinosaurios le apoyaba. Esta mujer cuenta cada día un cuento de dinosaurios. Ok. Ah, le deja paso. Es grande y terrible. Todavía no nos hemos cruzado. Es grande y terrible. Como que no puedo pasar. No me deja... Si pasa él. Ah, si necesitas algo de la tienda aquí encima durante la noche, puedes venir aquí a buscarme o me puedes llamar desde enfrente de la tienda. Las famoras. Cartel de dentista es aterrador. Al parecer la ciudad tiene un puente fluvial que data del periodo Edo. Que es verdad, no lo ha dicho Kazuma. La telenovela que estaba viendo Yoyoko se llama El vuelo del amor. Es un dibujo de él con... El empleado del supermercado acude a la tienda de Giro durante las noches. Vaya sorpresa. A partir de ahora el dinosaurio volador se apunta a la clisteria matinal. Bien. Súper aleatorio. Súper raro. Son como muy majos. Puto desayuno. Siempre, eh. Joder. Se han levantado cinco horas antes para preparar eso. No me jodas. Algo pasa. Estos siempre están saltando alrededor de un árbol. Buenos días, Inosuke. ¿Estás ocupado? Yo siempre estoy trabajando duro. ¿Estás ocupado? ¿Sí o no? Tengo que pasar a ver al profesor Akuno. ¿Te apetece dar un paseo y acompañarme? Lo que necesito es dinero. Esta gente cuando... Hasta hace poco esta zona estaba en construcción y eso no se podía pasar. Claro, ya lo sabía. ¿Es un dinosaurio? Que sí, tío. Sí, lo hemos visto antes. Necesito dinero para comprar comida. ¡Ay! ¡Oh! El huerto. Puro camifa. Yoshiko, la chica tan guapa que va a la universidad. Sí, la que trabaja en la redacción del periódico. Toda esta parte está en desuso. Así que cualquiera puede cultivar lo que quiera. Cultivamos algo. Ahora, a ver. Ah, porque ya... Vaya forma de regar, eh. ¡Oh! ¿Masao? Va a ser un no-masao. ¡Míralo! Todos me recuerdan a personas que ya conocía. Eso es. Aquí, amigos. Somos todos protectores de Kazukabe. No sé cómo va. Eliezer dinosaurio. Vale, yo tengo... ¡Ah! Pero estos son los dinosaurios... No sé. Vamos a coger a este. Tienen los mismos stats. ¡Ah! Amigo, vale. Y ahora le pongo la carta, ¿no? Y le aumento o vida... O en papel. Vale. Estadio de Aso. A ver cómo va. Vamos a elegir... Piedra, a ver. Vale. Aquí acabamos de ganar. Otra tijera. Voy. Si no sé qué ha atacado primero. Dankeon ha recibido daño de 117. Lista. Voy con papel. Si me lo está diciendo. Es como el especial. Respira muy fuerte por la nariz. Así es el ataque. Enhorabuena. Gracias, Inchan. Las ventas han aumentado y nuestro periódico se ha hecho más popular. El nuevo nombre del periódico es... Periódico infantil de Aso. Como las ventas han aumentado, te daremos una bonificación. Enhorabuena. ¡Oh! Ok. Una carta. Bueno. Ni tan mal. Vamos a ver el nuevo periódico. ¿Cómo logré ganar 300 yenes? La abundancia de la montaña. Conseguí hasta las flores silvestres y vallas. Nuevos avances en el caso de las criaturas gigantes. A partir de ahora, moto y amada... Se van uniendo poco a poco, ¿eh? Vieras en un segundo mientras hacen su rutina matinal. Ahí... Ahí... Vale, no. Van a participar un huevo en la rutina matinal. ¿Cuánta gente va a haber? Ok. Casi no tienen espacio, ¿eh? Mucha gente. Que aproveche el pedazo de desayuno. ¿Qué es eso, verde? Porque no sé qué es, pero... Te imaginas que es como un aguacate. Es como muy gordo. Bueno, en fin. Me refería a esto. ¿No te gusta? No, no es eso. ¡Qué divertido! Me pregunto a quién habrá salido Shin-chan. Culpable. Puto Hiroshi, ¿eh? No me cabe duda. Hasta que vine aquí y no sabía nada de la historia de Asho. Es un honor haber podido ayudar. Hiroshi conoció la historia de Hiko. Que es un cuento tradicional de Kyushu leyendo un periódico antiguo. La historia cuenta que un enigmático clan del antiguo Japón revivió a los dinosaurios. La princesa Hihiko de Kyushu, que va a ser la... Esa de la amiga de Misae, gracias a su sabiduría consiguió dominarlos. Estaban rodeados de un profundo misterio. En primer lugar, ¿cómo les ves enigmático clan revivir a los dinosaurios? Porque nos ha dicho que se pareciera a una figura histórica. ¿No te recuerdas una figura histórica con la máquina del tiempo? ¿O fue con algún otro medio? En la fortaleza que construyeron Hihiko y su gente utilizaron piedras gigantescas que los seres humanos de la época no habrían sido capaces de mover. ¿Cómo consiguieron transportarlas? No, no. Por aquí no. Con esto está... Como el dentista le da miedo, no puede pasar por aquí. Tres zanahorias gigantes. O sea que entiendo que tengo que dejarlo como crecer bastante a las zanahorias del huerto. Por lo tanto. Yo pensaba que las cartas solo las iba a poder usar el dinosaurio que saliera en la carta, pero creo que no. Venga, empezamos con piedra, ¿no? Un clásico. Vaya. Falte que ya no sea tan benevolente como Masaya. Ok, ok, ok. Hoy le acabo de usar papel. Vamos a usar papel, a ver. Venga, hambre. Uy, tiene menos colonas. ¡Ay, mierda! Creo que puedes usarlo en cualquier dinosaurio. Pensaba que no, ¿eh? Pensaba que nos ganaba. ¿De qué se trata? Capi demostró un artículo antiguo. Tecnología de análisis de imágenes para los grabados de Hijiko. Más cerca de resolver el misterio. Esclabajos raros. Por fin al descubierto. Oh. No puedo volver hasta que cumpla mi promesa a Yushiko. Oh, es verdad. No paraba de decir Shinsuke. Sin embargo, era imposible que se quedara él solo. En fin, ¿qué tal si nos hacemos una foto? Como en la película esa que van a la playa, que se enamora de la pava, que crees que es una sirena, que es una inglesa. Claro. ¿Y por qué no decís Curly, no? Pues está claro que no van a poder irse. Mientras esto ocurría, el profesor Akuno, sí que se llamaba Akuno, pensaba por alguna razón que se llamaba Kino. Estaba en su laboratorio secreto. Ya se traía algo entre manos. A ver qué saca ahora. Al ataque rayo láser. No. Ah, vale. Bi, 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 bi. Ok, ok, ok. Se pasó al principio en la estación. Que se durmió con la foto. Vale. Aquí tenemos el bucle. Se habrá quedado dormido. Es el principio. Es el principio. Cuando llegan al pueblo. De la estación de Kiumamoto al pueblo, a Asho. Que habían descubierto los fósiles. Ah, por fin tenemos aquí a la única e inigualable familia Noara. Por fin hemos llegado. ¿Cuánto tiempo, Yoyoko? Hola, muchas gracias por alojarnos. Qué gusto verte, Hiroshi. Por fin conozco a los peques, Inchanihima. Tal cual, eh. Oh, pero aquí... También se dice así. Aquí... El dinosaurio ya está el primer día. Oh, oh, oh. Espera, espera, espera. Pensé que sería tal cual, todo igual. No, hombre. Algo... Algo tiene que cambiar. Vamos a dar el aperitivo al curry. ¿A dónde quieres que te lleve? Ah, ok. O sea, que si le doy un aperitivo al curry, nos lleva a la granja. Vale, si cojo, cojo una. Ah, cojo dos. Vale, si cojo dos y la siguiente la riego, serán zanahorias gigantes. Cuando oigo a Hata leerles el cuento a los niños, me acuerdo de mi difunta madre. Oh boy, se va a poner intenso. Me acuerdo de un libro y... Este es nuevo. Aunque escuchaba los consejos de su compañero y monopolizaba toda la comida. La llevaba a lo más profundo del bosque y allí se la comía. O sea, que era un egoísta. Un día le salió una ampolla en la espalda. Le picaba, le escocía y le dolía mucho. Cuando algo así ocurría, los otros dinosaurios se lamían mutuamente. Pero claro, es un egoísta. Aliviaban con hojas de coníferas que recogían los bosques y de esa manera se curaban pronto. Pero el dinosaurio egoísta siempre estaba solo. No tenía en ninguna parte un amigo que le pudiera cuidar. Así que su ampolla no se curaba. Le picaba, le escocía y le dolía mucho. Los días duros seguían y seguían. Al llegar la temporada de las grandes lluvias en septiembre, el agua de la lluvia le roció la espalda y el dolor empezó a disminuir. Un día, unos pequeños pájaros vinieron a refugiarse de la lluvia entre sus patas. Por algún motivo, él se sintió muy bien y le prestó el lugar con gusto. Aquel día con la lluvia, su ampolla se curó totalmente y le dejó de doler. Pero no sabía que se quitaba el cuento mientras cazabas. A lo lejos en el cielo se veía el arco iris. Ichiro, buenas noches. ¿Me reconoces? ¿El tío raro? Te equivocas. ¿El tío muy raro? Para nada. Soy el empleado de la estación que has encontrado antes. ¡Ah! No le había reconocido. También el padre de estos niños. ¡Ah! Encantado de conocerte, Shinosuke. Este señor antes no había... O sea, había salido en la estación, pero no había salido nada más. Tiene como moverlo. Ya están las dos a la vez. ¡Qué puto caos! Partido de la casa de Aoyama. Yoyoko y Lalako, ¿se acuerdan? Era una historia preciosa sobre una leyenda de Kyusu. Sigue siendo todo muy misterioso. Nene es Kine y Kazama es Kazuma. No es un mal desayuno. No es... Venga, voy a decir humilde como la otra vez. No es tan humilde, pero es bastante más austero que otros días. ¿O no? No puedo hacer nada. ¿Quién es este señor? Buenos días. Entonces apareció un chico que todavía no habíamos conocido. ¡No ha sido el chico misterioso que conoce Misae! Tinchan, ¿recuerdas que te encargo también la idea para el nuevo menú? Por cierto, tu tía se experta en hacer... Podéis pedirle a los dinosaurios herbívoros que te ayuden con la cosecha. ¿Quieres que Branquion te ayude a cosechar? Vale, que recolecte la mitad de la cosecha a ver cómo es. Has obtenido un artículo. Zanahoria gigante por 5, tomate, tomates verdes, guindillas verdes... ¿Muchas betes? ¿En serio? Que sí. Si es así, ya sabes que tengo un problema. El nuevo sabor de curry que llevo tantos años perfeccionando es tan picante que nadie puede comerlo. Menudo problemón. ¿Cómo es posible? El problema era que el curry que llevaba tantos años desarrollando era súper picante y nadie podía comerlo. Esto al final solucionaría el problema de los dinosaurios en este pueblo. Una posibilidad totalmente inesperada y que nadie podía haberse imaginado. Ok. Ah, es verdad que habíamos quedado con este hombre delante de la tienda. Se me había olvidado. No, no podemos. Qué lío. Ya. No sé cómo llegar hasta ahí. Incluso por aquí. Oh, ah, por aquí arriba. Calla, que está ahí arriba esperándome. Joder. Que es que no lo veis. Pero que estaba ahí arriba el señor. Aquí estamos. Pero yo tampoco lo veía. O sea, estaba ahí pero no lo he visto. Había organizado aquel teatro para gastarle una broma sin char. ¿Cuál? Y se hacían llamar a adultos. Fin de la actuación. Qué aleatorio. Qué aleatorio. Qué puta gente aleatoria. Porque pone subir. ¿Podrías montarte algún día? Hijos de puta. Ya se no lo veía casado. Qué raro que venga, eh. Ah, bien, seguro. Vamos a hacer el pase juntos. Hacemos la misma idea del culo. El manquillo sabio es realmente inteligente. Letecería de Yoyoko son sus videos. Y es de persona que no ha pasado. Letecería de Yoyoko. El gran fracaso es el pasado de Galaco. El gran fracaso es el pasado de Galaco. Para 50 personas, ¿cuántas por fin será eso? El dinosaurio es patada de todas las vacas. O sea, gracias. Gracias, gracias. Esta es una como pasa a nivel, pero no se ve ninguno. El cráneo teleférico es un calcio azul. Dicen que tiene una palacia de estación de tren y otra de zona de montaña. Los hermanos de Chiro y Loisabros lleva muy bien. Son los tres hermanos, uno, dos y tres. O sea, la mala forma de los dinosaurios es la injustificada. La forma de la familia de los armadillos, a las plantas acuáticas. Se garantizan por sus colores y comedor. ¿Será que yo veis algún que están hechos estos toritos? No sé, no se tocan, no se miran. Se ha cargado de las máquinas y las herramientas. Nosotros nos vamos ya. No, a ti, a ti, a ti. Gracias a ti. Con todo el tema, lo de los dinosaurios, la leyenda. A ver si nos deja montar en el puto teleférico. Por decirme dónde hay plantas que no la veo, porque estoy ciega. Hasta luego.